Música Estamos conmemorando 65 años de la Universidad Pedagógica, del decreto de 1955 que creó la universidad. Creo que es un momento histórico que vale la pena celebrar. Como hijo de esta alma mater, la educadora de educadores, tengo una gran alegría el día de hoy de poder compartir con toda la comunidad universitaria la conmemoración de nuestros 65 años de historia. Pero además hay que decir que si bien es cierto, la universidad desde su creación oficial mediante un decreto, cumple 65 años y tiene una trayectoria mucho más larga, mucho más rica en relación con la formación de maestros. Por eso estamos empezando un gran proyecto, un gran estudio para rescatar esta historia que data desde la creación del Instituto Pedagógico de Señoritas, fundado en 1927. Por eso creo que también vale la pena recordar que en realidad tenemos 93 años formando maestros, los mejores maestros en lo que se llamaba en la época y debemos recuperar la educación por lo superior. Eso es lo que hoy conmemoramos y pues estamos todos invitados durante todo el 2020 a conmemorar esta celebración. Celebramos por un lado la trayectoria de la universidad, la presencia fuerte en la educación, en la formación de maestros, el acompañamiento que ha hecho la universidad en los distintos momentos importantes del país. Y al lado de ello conmemoramos los 350 años de Comenio. Comenio es el padre de la pedagogía moderna. Juan Amos Comenio, un gran didacta que realizó importantes contribuciones para pensar la educación para todos y todas. Celebrar entonces un autor como Comenio es celebrar nuestra naturaleza, celebrar nuestra profesión, celebrar que somos maestros. Los invitamos este año a las demás actividades que hay en torno a los 65 años de la universidad y a los 350 años de Juan Amos Comenio. Queremos entonces decirle al país que seguimos contribuyendo con la formación de maestros, de educadores, profesionales de la educación, con la generación de conocimiento pedagógico, didáctico y también en las disciplinas asociadas, como un aporte muy importante al mejoramiento y la transformación de la educación colombiana para construir una sociedad más equitativa y justa a través de la educación. ¡Gracias!